Palo Santo presenta la Navidad de los Juguetes, un espectáculo navideño de luces, color, con canciones, danza, humor y diversión. Desde el 5 de noviembre, sábados y domingos a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Café. Entradas en Teleticket y la web de Palo Santo Teatro. No te la puedes perder. Palo Santo, para disfrutar en familia.